Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva Conde. Y también les saluda Bárbara Bermudo. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y feliz viernes para todos. Y comenzamos con otras noticias. Mueren cuatro personas en un gimnasio en México cuando unos hombres armados abrieron fuego. Y aunque las autoridades aseguran que no se trata de una rencilla entre narcotraficantes, los residentes del lugar dicen todo lo contrario. Alejandro Roldán nos cuenta. Y ese ataque que acabamos de ver ocurrió 12 días después de la... Le contamos que una redada puso tras las rejas a 50 casos que hemos sido también muy de cerca. Bueno, y nació Barón, pero logró también romper todas las barrigas. Un joven puertorriqueño pudo demostrarle a los residentes de una conservadora comunidad de Ohio que la fuerza de voluntad y creer en uno mismo es mucho más poderoso que cualquier... Seguimos con más de Primer Impacto. Le comentamos que recordaron al primer actor Enrique Lizalde en México en una pequeña ceremonia llevada a cabo en las... Y a mí le contamos que Zoe Saldaña, a quien pueden ver actualmente la batalla grande en la película Star Trek Into Darkness, abrió su corazón para hablarnos de su exitosa carrera del amor y ya verán cómo defiende a las mujeres. Daniela Ganosa habló con ella y nos amplía. Muy, pero muy bien. Gracias, Daniela. Y felicitaciones hoy en ese nuevo proyecto. Maravilloso. La admiro muchísimo. Así que, gran ejemplo de superación. Y una embajadora de las mujeres, de verdad que sí. Me encantó cómo habló. Muy bien. No la habíamos escuchado hablar así y con tanta firmeza y profundidad. Me parece maravilloso. Pues esta semana, tú sabes que nosotros siempre pensamos en nuestras televidentes. En esta oportunidad quisimos darle un homenaje a las maestras, ¿no? Y nuestro Yomari, pues fue en busca de una muy especial. Precisamente ya se finalizan las clases y llegó a una escuela en busca de una sorpresa aquí en Miami para entregarle su... ¿Cómo le dice? Su Yomari Love. Así que vamos a ver el producto y el resultado final. Ella es un milagro porque... Felizmente que no pasó mayores. Exactamente, que pudo aterrizar y caer en esa terraza. Bueno, arrancó la final de la NBA. Sabías eso, ¿verdad? Sí. Y San Antonio se llevó una primera victoria en la casa del Miami Heat. Es que ese es Tony Park, ¿qué haremos con él? Está encendido, en fuego. Y parece que va a ser una buena final, ¿no? Entre la aparición de un padre que partió en busca de una vida mejor y parece que se lo tragó la tierra. Onisela Valdés habló con su angustiada familia en República Dominicana y nos presenta su historia. Y esta familia no pierde la esperanza y su esposo asegura que su corazón le dice que está aún vivo. Si tiene algún tipo de información que ayude a encontrarlo, entre directamente a primerimpacto.com. Un diploma por su hermosa labor. Qué lindo. Feliz fin de semana. Bye-bye. Gracias por ver el video.